En una noche especial el Comité Teletón agradeció a los colaboradores de la actividad, en la que este año se logra la meta de 400 mil quetzales. Como ya todos los quetzaltecos saben, pues sobrepasamos la meta por más de 75 mil quetzales, pero sin la ayuda de las personas que están con nosotros compartiendo hoy, pues no hubiera sido posible. Cada una de ellas representa a los miles de quetzaltecos que aportaron y que convirtieron a esta Teletón en un éxito. Muchas veces sentimos que ya no tenemos fuerzas porque es mucho el cansancio, pero cada uno de los padres de familia, como tú te pudiste dar cuenta, el agradecimiento, el sentimiento de transformar vidas de estos chiquitos, de también los pacientes adultos que por algún accidente están también en el centro, es lo que motiva a seguir adelante. También se recalcó que a lo largo del año se realizarán actividades para lograr el monto total de operatividad del centro de atención de este departamento. Nosotros como comité nos reunimos una vez por semana y lo vamos a seguir haciendo, viendo qué nos surge, qué otras actividades vamos a hacer. Por ejemplo, ahorita estamos esperando una fecha FIFA en octubre para darle seguimiento con un equipo de México. Estamos viendo el Atlético de Celaya que venga a jugar con el Xelajú, estamos también con una fiesta. O sea, son varias las actividades que estamos ya programando para este año. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto es de 800 mil quetzales y queremos de verdad que los quetzaltecos seamos quienes sostengamos este centro.